Y en Malí, las autoridades reportaron dos nuevas muertes por ébola, lo que aumenta a 13, el número de fallecidos en el país por esta enfermedad. Según se difundió, un enfermero de una clínica en Bamako, la capital, murió el martes. También falleció el paciente que el trabajador sanitario estaba atendiendo. Se cree que esta persona había llegado a Malí, desde Guinea. La primera víctima fue una niña de dos años que murió a causa del virus el mes pasado, tras haberse contagiado en Guinea.